Con contenidos de teatro y música, la temporada Olimpo Cultural mantiene una oferta cultural activa en apoyo a la comunidad artística. En los ciclos de cine, el Centro Cultural del Sur celebrará este fin de semana el Día del Padre con proyecciones divertidas como Papá por Dos, Un Padre no tan padre, Nos aceptan devoluciones y La guardería de papá de hoy al domingo. De los estrenos del mes llega La Pasión, una versión libre de teatro de Rebeca Ruiz Guerrero sobre la obra de Alonso del Campo, que refiere del sacrificio y la resurrección de Jesucristo. La puesta en escena propone un diálogo entre la actuación de los episodios evangélicos de la pasión con los cuadros vivientes de las principales obras pictóricas del arte sacro y acciones performativas. Las actuaciones están a cargo de Juan Ramón Góngora, Miguel Ángel Canto, Pablo Herrero, Mariana Palma, Raúl Uranga y Rebeca Ruiz. La obra está dirigida a adolescentes y adultos y se presentará en el Centro Cultural Olimpo el jueves 24 a partir de las 19.30 horas, o bien se puede elegir la transmisión desde la plataforma midvi.mx. Para ambos proyectos hay que adquirir los accesos en el sitio tusboletos.mx. Noticias Teleplay.